A ver, ¿qué onda Pablo? ¿Por qué te duele la pantita? Voy a venir, Messi, tengas miedo en el piso también, Messi. Un besote, descansa. Sí, por eso me va a pasar la dirección, ¿eh? ¿Qué es eso, Chiri? ¿Qué atimos? Sí, Beto, ¿quieres entrarle? ¡Muerto perro! ¿Cómo se va a matar a mí, compañera? ¡Muerto perro! Aquí no, mi fiela. ¿Qué pasó en tu callo? ¡Cuidada, viene a buscarle la revanita de la minabia! ¡Ven a subir a subir a la minabia! ¡Ven a subir a subir a la minabia! ¡Ven a subir a la minabia! ¡Ven a subir a la minabia! ¡Ven a subir a la minabia! ¡Pero! ¡Vamos a subir a la minabia! ¡No! ¿Qué es lo que ha dicho? ¡Ay, qué es lo que ha dicho! ¡Gi, ji! No, ni le di nada. ¡Tome, tome, tome, tome! ¡Ni le di nada! ¡Tome! Es que... ¡Hola, Julio! ¿Cómo estás? ¡Viene, viene, viene! ¡Ay! ¡Ahora, hora, hora! ¡No! ¡Cajete de salud, eh! ¡Sus! Hasta arriba, mira abajo Ay, no malo Está bien Te hago puero pinches de acaño Nomás no llego a donde quiero ir No Se le va a querer pero nada Cuando vayas a DMX le invito las primas No, tampoco No ocupamos sus primas, señor Te podemos acompañar pero... Él no puede tener primas Andan de montoneros Sí ¿Qué? Ellos están contra nosotros en equipo ¡Malditos montoleros! Por eso Por eso, por eso ¿Cómo? Que se vaya a unir contra ellos Todas que se utilicen Sí, sí Por maletas ¿Qué? 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 ¿Hola? Perro Me lo voy a agarrar Ah, perro Perro ¿Aceptan un montonero más? Sí, vente, Julio Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente, vente Vente, vente Vente, vente Vente, vente Entra, Papi Kynch Entra ¿Papi Kynch también está? Sí, hombre Hoy la él me tiene que decir No No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Yo quiero ir por las primas Y invité a todo el arsenal para que vean, eh, para que vean, eh. ¡Oh! ¿Qué pasó? Entren, entren, entren todos. Estaba ahí muy desprevenida. ¡Étrale! ¡Étrale, Colombia! Vamos a apurar a estos hijos de su suerte. Algo me dice que está bueno, eh. Sí, sí, sí. Ahí viene un men. Ah, es men. Ese, ese que está allí, está haciendo, está haciendo equipo con el otro. ¡Étrale, Colombia! ¡Vamos! ¡Colombia! ¿Es de Colombia o qué? ¡Claro! ¡Post, post, post! ¡Es que es de Colombia! ¡Me retiene de arriba! ¡Chúpame el chico! ¡Está deleteando de arriba! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡No viene a casa! ¡Étrale, pítale, tembiano! Ya casi no tiene el escudo. ¡Ey, Dan! ¡Dan! ¡Dan! ¡Dash! ¡Sale! ¡Ya vi cómo morir! ¡Está a la que se! ¡Uy! ¡Ya creí en esto! ¡Ahí ven todas las 관eras! ¡No nos vamos! ¡Va a venir por mí! ¡Sólo le damos a esos tipos, eh! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ya vi a Ari, voy con Ari! ¿Alguien viene conmigo? ¿De quién está acá? ¡Veo que todos tienen la gatula, la neta, me puse yo la gatula! ¡Ah, maldito! ¡Deciración! ¡Ay, esto cae! Son amigos, ¿verdad? ¿Es Meta? ¿No conviden? Ok, ok, ya yo sé. ¡Ese que está, Jaira! ¡Hola, hola! ¡Eh, no, Jaira, otro en el! ¡Hola, Red! ¡Gracias, FIFO también! ¡Gracias, FIFO también! ¡Ese que está, Jaira! ¡Ah, Jaira! ¡Gracias, Fuerzas, Josteitos! ¡Muchísimas thank yous! ¡Bienvenidos! ¡Aca, acá, acá! ¡Aca, el perro de este! ¡Con la tool! ¡Sí, todo, sí! ¡Tú te quedas bien, Agustá, haciendo stream! ¡Nosotros la damos para nuestras chelas! ¡Lo que pase después, pues será! ¿Qué pensabas, bro? ¡Que te voy a preguntar solo si te metas a todos mis amigos! ¡Mamá, ya invitaron a toda la banda! ¡Oh! ¡¿Qué pensaste y qué me entró?! ¡Es Avner! ¡Avner llegó, Avner! ¡Party! ¿Sabes por qué? ¿Por qué no puedes tener que ubicarse el perro? ¡Reporto, reforto, reforto! ¡Sí, claro, Sara! ¡Un clavo saca a otro clavo! ¡No alcancé! ¡No tengo un muerto, este perro! ¡No me vas a dar ni con eso, ni con tu hermana tirándome nada, pelotudo! ¡Ah, es serio, serio, serio! ¡Este, güey! Ah, ¿qué ha pasado? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ahí, se te cayó! ¡Está morrico, no cuerpo! ¡Claro! ¡Ahí estábate! ¡Te estoy marcando a probarte el toro hacia la vista que se dice porque este perro es un error! ¿Dónde más están? ¿Dónde está el otro? Ya se está, me corrió. Ya se está, me corrió. ¿Dónde están? Sí, 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 me llegan todo, me llegan todo, me llegan todo. Hay que me están viendo. Ay, casi me caigo y me mato. No te mueves aquí, heridita. ¿Qué pedo? ¿Quién me disparó de atrás? ¿Dónde está el otro? Hola, que les la saludes. Hola, baby. Vente a protegerme. Es un clavo, saca otro clavo. Llévame a tu casa, padre. Es que no tengo visa, por eso no puedo ir. No me aceptan en tu casa. Saluditos hasta Boston. ¿Ya le dijiste algo? ¿Dónde está la prima? ¡Pida, pida! ¡Pida, castigo! Él vive en Monterrey, sí, sí. ¡Aquí está! ¡Se volvió de susto, hermano! ¡Estos! ¡Nos traicionaron, hermano! ¡Aquí está el otro, hermano! ¡Sí! Y el otro, ¿dónde está? ¿Quién me está dareteando? ¡Ahí está, ahí está el otro, hermano! ¡Toma es de que hay! ¡Alguien me está dareteando! ¿Este? ¿También está? No, no, no. Él solo. No está solo. Estamos desliteándolo a él. ¡Ah, pues está justo, hermano! ¡Ah, es que si me pongo en frente de aquí! ¡Ah!